¡Graso! ¡Hoy quiero tomar la lluvia! ¿Y por qué será? ¡Por mí! ¡Por él! ¡Por él, por él y por él! ¡Aguien! ¡Para siempre y por siempre! ¡Tanto Rojas! ¡Aborigas! ¡Aborigas! ¡Dos! ¡Otra listo! ¡Como dice! ¡Aborigas! 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 Y el grito de la chiva Para siempre Para MS Producciones Y para Lucho Kicken En Florio Pichas De Lucho Kicken Lola Pobelí Sí, hermosa ¡Vamos arriba! 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 ¡Vamos arriba!